Muy buenas tardes amigos, estamos en un video más. Gracias a Dios ya se terminó el culto, ya se fueron los hermanos. Pero vamos a hacer algo muy interesante. Le vamos a ayudar a la hermana Lucía a pasar su camita y sus pocas cosas que ella tiene, ¿verdad? Porque no tiene quien la ayude y necesita la fuerza de un hombre. Ahí está David, ahí está. De dos. De dos, claro que sí. Ahí está Pablo y David, van a ser los que le van a ayudar a pasar la cama. Hola amigos amigos, vamos a comenzar con la mudanza de las cositas de Doña Lucía. Ya todo, como decía la Mari, ya se terminó toda la actividad. Las personas ya se fueron a su casita. Y de una vez vamos a pasarle sus cosas a Doña Lucía para que ella ya empiece a estar bien cómoda. Para pasar una cama se necesita la fuerza de un hombre, ¿verdad? Para hacerlo, ya que una mujer no puede hacer mucha fuerza. Entonces de una vez vamos a hacerlo nosotros. Estamos muy contentos porque por fin, misión cumplida, ¿verdad? Se concedió ese sueño, ese deseo de Doña Lucía de ver su casa terminada. Ya estuvo, ya se inauguró, ya se oró a Dios, se dio gracias a Dios por la misma. Y ahora vamos a dejarla posesionada de una vez en su casa. Entonces, como es trabajo de hombres, lo vamos a hacer con David. Y luego vamos a ponerle su sobrecama, su funda y a dormir, se ha dicho. Ya casi me está dando ganas de dormir aquí, lo único es el calor, está muy cerquita la lámina. Pero en esa casa nueva, sí quedó alta la lámina y tiene sus dos ventanas para que la entre claridad seque. Quedó todo muy bonito. Vamos a comenzar entonces con David. Porque vamos a comenzar. Ahí vemos, y gracias a Dios. Ya está bastante dañadito el colchón también, no lo decía, pero todavía le aguanta unos días más. Aunque como que se le están saliendo las tripas. Pero están saliendo las tripas, don Pablo. Aquí vamos entonces. Aquí, mira, aquí está el entero. Vamos a continuar. Solo me venía amantajando la mano. Pero ahí vamos para adentro. Ahí está por allá, me decía, para mientras, para no dejarlo en el puro suelo. Porque no se va. Ahí, ahí lo pusieron. Vamos ahí para mientras, ahorita vamos a ir a traer el resto de la cama. Lo bueno es que eso se puede, es desarmable, mira Mari. Porque si eso no se pudiera quitar, imagínate cuánto no pesaron la cama. No, pero como esto es desarmable. No, pero como esto es desarmable, entonces... Ahí van. Comí dos, tengo fuerza de tres. Sí, hermano Lucía tiene bastantes hormiguitas. Vamos a pegarle una limpiadita. No hay una escoba. No hay una escoba. No hay una escoba, David. No hay una escoba. Ojo de halcón. Ahí vamos a sacudir la boca. Ojo, ya saló. Aquí me dieron una de las limpiaditas. Esa no sirve. Vamos a pegarle una limpiecita porque... Tiene mucha hormiga. Las hormigas donde quiera hacen nido. De unas chiquititas que andan por ahí. No hace que le... Le vayan a picar con las hormiguitas, pican. Va. Ahí estamos. Ahí sí. Vamos a seguir, entonces. Con la mudanza que esto es lo primero que llevamos, que es la cama. Esto es lo más pesado, es que hermana Lucía no tiene muchas cosas. Son poquitas cosas las que tiene. Entonces, esto va a ser rápido. Gracias. Ahí está. Gracias a Dios. Pablo está ayudando para que... Manalucía pueda tener su camita adentro ya. Ya no va a pasar pena de que el agua le azote o que el aire... Cuando le digan buenas tardes, hayan buenas... O si quieren pueden poner una somaca aquí, ¿eh? Ay, sí, Manalucía. Ya le están dando ideas. Ajá. Y ahí calidad, miren, miren por qué. Porque... Aquí está fresco. Aquí se echa a ver que la lámina está súper más alta que donde estaba. Ah, sí. Ahí le va a quedar bonito. Imagínense cuánto tiempo soportó en esa casita, ¿eh? Tienes años. Tienes años. ¿Cómo diez años? Oh, no, no. Realmente diez años sufriendo en esa gran necesidad. Hacía la deriva de que cualquiera pueda meterse. Pero hoy, eh... Y lo vuelvo a repetir. Hoy sí va a tener cómo invitar a cualquier persona que venga. Bienvenida a mi casa. Sí. Sí. Entonces, eh... Gracias a Dios, papá. Vamos a seguir porque... Si le damos de un solo acorrido, nos vamos a cansar. Tiene que hacer pausas. Y seguimos. Pausa y seguimos. Ah, pero... Traete la escoba, David, porque aquí vamos a acudir también en esta parte. Increíble. Ahí, un chico. Ya le dieron ideas a la policía para así poner... Para redecorar su casa. Así es, David. Bueno, no. Mira aquí tiene su trastecito. No tiene muchas cosas, ¿no? Sí. No va a costarte. Ahí. Es una gran mesa también. No es su mesita. ¡Vájala! Ahí. Ah, bueno, David, dígate que... Ahorita que me acuerdo... Ahí nos escribieron un comentario. Sí. Como te contaste en el video de la chica, vos dijiste... Para decir, oh my God. Vos dijiste, oh my God. No sé cómo dir. Oh my God. Oh my God. Y decía alguien ahí... Me da risa el inglés de David. Y decía... No lo van a detectar en el video, pero mirá lo detectaron. Oye, David, como dijo Pablo, oh Margot. ¿Cómo es, güey? Es, oh my God. Dice, oh my God. Dice, oh Dios mío, significaba. Y como dije, te veo un margote. Y se ríe. Pero, no, así es como nos divertimos acá. Y así es como vamos aprendiendo también. No es bullying, no es risa ni nada. Es simplemente que nos reímos de las cosas que pasan. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Ahí viene David con Pablo con la cama ya. Mami, ¿cómo va a estar aquí? Hasta la cama va a sentir una gran felicidad hoy. No, 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 no está picada. No, es buena madera porque mirá. A pesar de que está en la tierra, no tiene como enjecer. El que vi bastante deteriorado fue el... El colchón. El colchón. Como dijo Pablo, ya se están saliendo las tripas. Sí, el colchón va a querer nuevo, pero... Poco a poco. Poco a poco, Dios primero. Poco a poco, Dios primero. Porque hay quienes les toca subir una revli en escalera. Y subir una revli no es nada fácil porque... Entre dos o solo un. No, entre dos. Tres, tres. Tres, dependiendo del peso. Así sabe si va a ser. Bueno, ahorita, por allá, para el lado izquierdo. Ahí viene Manalucía con sus sabanitas. Como ella no tiene ropero, solo en baños. Lo que pueda tener sus sabanitas ahí. ¿Dónde la va a querer, Manalucía? Ahí va Manalucía a indicar. Ahí va a pedir justo, ¿dónde va a querer su cama? A indicar. Si el espaya no tiene que estar moviendo. Ah, la vamos a dejar aquí en la ventana para cuando le digan a alguien buenos días. Solo va a abrir la puerta, la ventana, perdón, aquí. Y desde la cama se va a quedar bien. Visitante. Vamos, David. Directo. ¿Dónde quiere la cabecera? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para la ventana? No, para allá, no se puede. No, pero para allá, ¿sí? Ahí está. Vamos a pasar aquí. Como anillo al dedo. Como anillo al dedo. Hay una buena esquina ahí. Bueno, voy pongándole su catre de una vez porque ella tiene las sábanas ahí. Ya. Bueno. Ya, jalamos el colchón. Ya está. Para poner el colchón y en su camita. Ahí está, dejamos la parte rota para abajo para que no... No se vaya a seguir dañando el colchón. O que no se quede prendido el pie ahí, le hace que se va a dormir. Bueno, ¿cómo van a Lucía? Ponerle las sábanas, he dicho. Y estrenarla. Bueno, es así entonces, como estamos acá. Haciendo la mudanza. Muy contentos, ¿verdad? Porque... Te hizo sudar. Sí, como esta clase de camisas son bien calientes. Mala fuerza, mamá. Porque aquí está algo más fresco, ¿verdad? Sí, pero como estamos haciendo ejercicio, nos acalorizamos. Pero miren. Está muy bonito aquí. Miren, solo. Vaya, mana Lucía. Ya le digo. Facilito. Miren, solo de abrir la ventana y aquí viene un millón para afuera. Sí, ya le digo. Sí, ya le digo. Entonces, amigos, vamos a dejar este video acá. Este... Pues así como hemos confirmado, o estamos confirmando, de que ya todo se terminó. Y así se va la mudanza. Se está más que todo haciendo. Y vamos a dejar este video hasta ahí. Gracias por seguirnos apoyando. Pero... No dejen de vernos, ya que vienen otros proyectos, otras viviendas. Otras personas que también necesitan ayuda. Y nuestro canal va a seguir apoyando hasta donde Dios nos permita llegar. Así es que gracias, mana Lucía, por todo lo que usted nos permitió hacer aquí en su casa. Ya usted dio palabras de agradecimiento a Dios y a las personas. Entonces, ya esto se terminó. Y... Pero si alguno todavía, al ver esto, dijera, bueno, ¿cuánto cuesta echarle el piso? Pues, pues ya sea, movemos las cosas y se le echa piso. Pero eso ya es opcional, ¿verdad? Bueno, lo que más nos interesaba a nosotros es que ella tuviera su techo bueno. Sí. Sus paredes, sus puertas, todo demás para que viviera en un lugar seguro. Y gracias a Dios ya se concedió. Así es de que David creo que vamos a dejarlo aquí. Así es. Será. Hasta la próxima. Y bendiciones para todos. Y bendiciones. Desde el uno hasta todos los suscriptores. Así es. Así es. Bueno, aquí dejamos este video y hasta la próxima.